Bueno, muy buenas tardes, nosotros somos de Caiga Derecha, venimos de Punta Hombría y de Huelva y esto es un placer estar aquí con ustedes aquí, que podáis disfrutar de nuestra música y si os gusta decir lo que hacemos, pues en un bol de iguales, muchísimas gracias ¡Aquí estamos con emergencia! ¡Aquí estamos! 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 ¡Aquí estamos!